Ya tenemos ya en pista a la Amazona Española, Belén Ferrandez Alfonso montando a Caramba CA. Starting now, First Bay, Belén Ferrandez Alfonso riding Caramba CA. La Amazona Española, Belén Ferrandez Alfonso, Belén Ferrandez Alfonso. La Amazona Española, Belén Ferrandez Alfonso. La Amazona Española, Belén Ferrandez Alfonso. Lecoyange El Ferrandez Alfonso. Este es el primer de las partes de la Amazona. amazona. Gracias.